Buenas noches, ¿qué es hedónimo o quieres que usemos al principio? Jordana B. Jordana B. Bueno, arrancamos siempre esta conversación en el mar. Yo te voy a pedir que me digas qué relación tienes con el mar. Tuve siempre una maravillosa relación con el mar. Incluso cuando me tocó pasar peligros muy graves y consecuencias muy graves de esos peligros, seguí amando el mar y lo primero que me propuse fue en cuanto me curara, en cuanto volviera a poder caminar, en cuanto volviera a poder retener mis efínteres, en cuanto volviera a poder mover manos y piernas regularmente y dedos, en cuanto pudiera ser otra vez el ser humano que me gustaba ser, volver a ese lugar y nadar libremente a ver qué me pasaba y tirarme cerca de esa roca que me golpeó y me lastimó. ¿Y lo has hecho? ¿Has vuelto ya? Claro que sí. Estaba a playa en Gran Canaria. Sí. ¿Recuerdas muchas veces ese revolcón de esa ola? Sí. ¿Lo recuerdas muchas veces? Sí, a veces se me presentan sueños, como los personajes. Sí, sí, claro. Y recuerdo la postura. Además me quedó la imagen, porque es como cuando le tiras insecticida a una araña y se queda con las patas agarrotadas hacia abajo y después se da vuelta y se muere con las patas agarrotadas. Así estaba yo, muriéndome en 40 centímetros de agua. ¿Esto era el año 2006 fue el accidente? Hace tiempo, sí. En 2006. ¿Alguna vez has contado que unos chavales te salvaron la vida? Sí, sí, sí. Sí. Y Martín era el... Hoy es el... No sé si seguirá siendo el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La persona encargada del hotel Las Canteras. En la playa de Las Canteras. Y ese fue quien te sacó del agua. Él me sacó, sí. Sí. ¿Es la primera vez? No. Él me sacó de la segunda ola terrible, porque es un movimiento muy particular del mar, que se llama... Ahora se me perdió el nombre. Las... Bueno. Las olas de... ¿Pica puede ser algo así? No, no, no. Ya se... Ya me va a venir. Ya vendrá, sí, sí. Él... Bueno. Me sacó del mar y aguantó la segunda ola con su espalda. ¿Sabes? Y después tuvieron que tirarse como seis o siete a sacarnos a los dos. Porque... Sí, fue un momento muy duro. Es la primera vez que, cuando pregunto por el mar, vamos casi directamente a un accidente. Este ocurrió hace, pues eso, ya muchos años. Pero fíjate, has vuelto a esa playa y a ese mar que casi acaba con tu vida, que te costó una lesión en la médula, que has dicho desde el principio, tuve que volver a caminar, a aprender a moverme, a volver a ser el ser humano que era. Y sin embargo has vuelto. Sí, claro. Pues el mar es hermoso. Sabes que te voy a llevar a otro recuerdo. También tiene que ver con el mar, pero yo creo que de una forma que no te esperas. No, quiero que te concentres, a ver si reconoces esta voz, a ver si reconoces esta escena. ¿Qué habrá detrás del mar? La salvación. El olvido. ¿Quién pudiera irse como los que se van en esos barcos? Venía, viéndolos marchar. No sé qué cosas pasaban por mi cabeza. No sé por qué pensaba que allá lejos, debía ver otra gente más feliz y más buena que la que me rodeaba. Es una película de los años 35, 40, de Argentina. Turbión. Turbión. Y parece... Eso está filmado en Comodoro Rivadavia, frente a la parte más dura del océano Atlántico. Y ahí trabajaron mi tía y mi mamá. Y es tu madre quien ha sonado en esta voz. En esta escena estaba mirando el mar. Sí. Y diciendo en esa escena tan bonita y ficticia, porque era ficción, ¿no? 1938, por eso el sonido es así, un poco extraño. Además, el sonido de las voces de los actores de esa época, ¿cómo decían, de la manera en que decían, cómo cambió tanto el decir, de todo? ¿Cómo el lenguaje es esa cosa que está viva y va cambiando? Cambiando. Sí, seguro que mamá ahora lo haría de otra manera. No sé por qué cosas pasaban por mi cabeza. No sé por qué pensaba que a Yalés... La vocecita. La vocecita. Has dicho, mi madre y mi tía, vienes de una generación de actores... Novena. ...de nueve generaciones de actores. Yo novena, sí. Mi hija mediana, décima. ¿Tu bisabuela es la que era española? No, no, todos eran. ¿Todos eran españoles? Todos eran catalanes. Por parte de madre y de padre, solo tengo sangre catalana. Solá, Gail, Tresols, Tardet, Fondals, Vilalta. O sea, todos catalanes. Todos son catalanes, pero se van a... Emigran a Argentina, ¿no? Emigran a Argentina, sí. Tienen que cambiar todas sus... Es más, las dos generaciones anteriores, a mi madre tuvieron que cambiar radicalmente su forma de hablar y dejaron de hacer cine y teatro a menos que los llamaran para ser españoles. Porque en esa época todavía España solía hacer giras con sus compañías de teatro, pero después España abandonó toda América Latina, la abandonó por completo. Quizá por la época, quizá por la... Pero las compañías empezaron cada vez a ralearse más y ya las actrices y los actores se quedaban allí. Y bueno, tanto Margarita Chirugu, por ejemplo, como María Guerrero, como... Todos ellos edificaron teatros en Argentina. Maravillas, maravillas. Y después, bueno, Lorca, Albert, todos fueron para allá. Todos, todos hicieron su periplo argentino. Pero después, no sé por qué razón. Quizá triunfó la parte ignorante de España y no permitió que su cultura y que su capacidad y que sus talentos pudieran seguir creando para el resto del mundo hispanohablante. Hoy en día tenemos 600 millones de hispanohablantes en el mundo y no tenemos un punto de unión. Ninguno. Y creo que eso fue un error enorme de España. ¿Y cómo era ser hijo de actores de una actriz, sobrino de una actriz, nieto, bisnieto, en aquel momento? Maravilloso. Bueno, por lo menos yo lo viví siempre maravillosamente. Mi casa era el centro de llegada de todos mis amigos, todas las amigas de mi hermana. Y nos quedábamos todos los días hasta la una de la mañana, doce, esperando que llegaran las medialunas y todo eso para tomar café con leche con mis padres e inaugurar la nueva discusión del día que posiblemente fuese política siempre. Sí, porque has dicho alguna vez que esas tertulias de política, de sociedad, que las echas de menos, que es difícil encontrar gente con quien vivir esas tertulias, con quien discutir de la vida. Era una familia muy bonita. Con mucha capacidad intelectual, pero además con una conciencia clara que la vida no puede dividirse entre pensamiento y sentimiento, que las ideas están llenas de emociones y las emociones están llenas de ideas. No sé quién inventó esto de hacer estancos, lugares estancos para cada cosa. Claro, eran actores que vivían eso todos los días y además te estoy hablando, ya no en la época en que yo era un chico de 13, 14 años en que ya empezaba a discutir de política y todo eso. Pero eran épocas en que te levantabas todos los días para cambiar el mundo, para hacerlo mejor. Una idea muy particular y eso nos lo inculcaron en casa. ¿En casa querían que tú fueras actor? No. Estarían diciendo que salga uno que no sea actor en la familia. No, 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 no era por eso. ¿Por qué no querían? Amaba mucho la profesión. Por eso mismo, porque la dignificaban mucho, porque ellos creían que, te quería decir, esa época de los 14 años ellos ya no hacían cuatro obras por día diferentes. O sea, ya hacían cinco o seis funciones de la misma obra todos los días. No querían porque se estaba bastardeando mucho la profesión. O sea, esto que hoy en día es tan claro y tan normal, o sea, cómo se ha normalizado la normalidad de los seres humanos, donde se tratan sin ningún tipo de piedad los temas más escabrosos, más duros, y que no pasa de las palabras porque no se encuentran soluciones a esos temas escabrosos y duros. Entonces empezaron a ver que el cine traicionaba la esencia del teatro, pero aún se mantenía cerca, parecido. Después la televisión, yo ya bastardeo al cine y mucho más al teatro. Y ya el respeto por la profesión volvía a ser el de antaño, el de putas y maricas. Y entonces empezaron a ver que quizá yo necesitara desarrollar mi sensibilidad en otro ámbito. y entonces me incitaron a seguir una carrera. Ya está mal puesto el nombre, carrera. ¿A dónde vamos? Y nada, me pidieron por favor que... Pero yo tampoco quería el teatro. Yo no quería saber nada porque me había quitado muchas horas a mi mamá, que era lo que yo más quería. tener cerca. E incluso a mi papá, que trabajaba en el teatro, no era actor, pero era jefe de boletería de un teatro muy... muy grande, muy importante. Y nada, bueno, le seguí, digamos, el consejo. Pero la vida es la vida. O sea, no habrán pasado... No te exagero. Tres, cuatro días después de tener el título en la mano y salió en un diario una convocatoria a cubrir dos roles protagónicos de dos personajes jóvenes de 18 años en una obra de teatro argentino. Y me presenté. Y me dieron uno de los protagonistas. El de mayor peso, además, el de mayor garra. Y no sabían quién era. O sea, me presenté. No, no. No, Miguel Ángel Solá. Nada que ver. El nombre de... Los míos eran Beil en ese contexto. Habían sido Tres Sol, Sondad, Vidal, Tabeil, todo lo que... Pero ahí, en Argentina, eran los Beil. Y yo me presenté con mi nombre, Miguel Ángel Solá. Perdón. Ahora te voy a preguntar, tranquilo. Perdón. Sí, ahora te voy a preguntar. De hecho, te voy a preguntar en este momento por qué Miguel Ángel Solá, que entre eso que está contando y este día del 2021, este 14 de octubre ya para 15 de octubre del 2021, ha pasado una trayectoria entera y más de 50 premios que reconocen su trayectoria interpretativa. 175. 175. Y 230 nominaciones. Las he contado a mano. Las he contado a mano. Bueno, una locura, una locura. Pero ¿por qué Miguel Ángel Solá se ha puesto Jordana B? Porque es el nombre del grupo de mi hija mayor. Mi hija mayor es poeta, escribe como los dioses y un buen día decidió desarrollar su parte de música y empezó a escribir canciones y se juntó con un grupo de chicas y hay un varón también. Formaron un grupo que se llama Jordana B y ahí están peleándole a la vida y me gustó ese nombre porque no entiendo por qué le puso el nombre ese al grupo. Jordana B. Sí, y lo has cogido ahora de ese duermo aquí. Miguel Ángel Solá, ¿qué te hace seguir subiendo al escenario? Comer. Tengo la insana costumbre de desayunar, de almorzar y de dormir. Y como me gusta mucho hacer lo que hago, siento una atracción muy bonita. Cada vez que me quiero apartar, aparece algo y digo, ¡ay, qué maravilla es esto, por favor! Están condensadas todas. Pero lo necesitas, necesitas subir al escenario porque dices, para comer. No, para comer, pero después de todo lo que has trabajado, acabamos de decir, doscientas y pico nominaciones, cinco y pico premios, películas, obras de teatro, una por año o dos. No. Y sigues necesitando... Una cada cinco años o una cada diez años. Lo que pasa es que hago muchas funciones de esas mismas. Es verdad, es verdad. Pero sigo necesitando para comer, sí. Para pagar la luz, sí, necesito. Yo soy jubilado, tengo una jubilación magra, pero tengo una jubilación, pero no me alcanza. Para pagar un alquiler, para... Pasan por tu vida ladrones también y te roban cosas. Y a veces no te sabes defender. Ahora estoy recién aprendiendo a defenderme a los setenta y pico de años. Setenta y un años. Bueno, pero es que te subes al escenario cada noche con Paula Cancio, que es tu partener en esta obra doble o nada. Mi compañera de trabajo. Mi compañera de trabajo. Mi co-creadora. Acabas de llegar del teatro hace muy poquito. Esta noche habéis tenido función en el Luchana. Fantástica. Hoy apareció... Bueno, todas las noches aparecen, pero hoy apareció una faceta de Paula que me volvió loco. Digo, a mañana a ver qué estudio de esa... Cómo hago para que esa faceta vuelva a aparecer. Porque el sistema de trabajo aparenta ser anárquico el nuestro, pero no es nada anárquico. Sí, explica eso a los oyentes que yo conozco, pero quiero que expliques eso de ser anárquico. Es muy difícil, aparenta ser anárquico. Es muy difícil cuando alguien tiene un concepto ya establecido de lo que es un arte, o en este caso el arte teatral, que se pueda entender si no se vive esto. nosotros partimos de la base de que tenemos que destruir lo hecho el día anterior para que los personajes puedan vivir lo que quieran vivir este día. Entonces, no fijamos lugares donde los personajes se detengan o descansen o no descansen o emprendan una lucha entre ellos. Eso sucede porque sucede en el momento que sucede y por las circunstancias que suceden. Pero los diálogos, los diálogos están escritos y vosotros improvisáis sobre el diálogo o los vais creando cada noche sobre el escenario. Los diálogos están escritos pero tampoco los respetamos porque los personajes no tienen por qué sentir la necesidad de decir las mismas palabras todas las noches y además eso produce comodidad. El teatro se acomoda en la incomodidad de tener que ajustarse a una marcación estricta de movimientos y de palabras que esta es una obra de tinta realista si vos me decís bueno Es un clásico que hay que respetar una obra en verso una obra en verso y que vengan los sesudos a decirte que esto se debe decir así y no de otra manera anda a saber qué tenía en la cabeza Lope cuando lo escribió y con qué ritmo lo escribió porque el ritmo depende de qué es lo que está contando el personaje pero bueno ¿Y por qué has dicho que Paula ha mostrado hoy sobre el escenario esta noche una faceta que te ha sorprendido? No porque apareció otra cosa diferente pero eso me lo hace todos los días pero la veo Que la conoces bien además porque es tu compañera madre de tu hija también o sea que os conocéis muy bien y sin embargo hoy te ha dejado fascinado Toda la noche me deja fascinado pero hoy en particular sucedió algo que me hizo una explosión dentro que yo tengo que analizar tengo que saber por qué se produjo esa explosión y por qué gritó por qué aplaudí con las orejas adentro mío porque eso le había pasado tengo que analizar cuál es el proceso de la escala que hizo para ver si mañana no no que lo repita pero si se produce ese estallido dentro de ella que provoca ese estallido dentro mío ese en particular porque abrió una puerta gigante a la obra entonces mañana hay que hundirse ahí para saber de qué se trata y no vamos a respetar lo que hicimos ni vamos a fijar un sentimiento los sentimientos van cambiando cambia todo como en la vida o sea vos podés estar mirándome ahora sonriente y de repente sentir que digo algo que te paraliza el corazón y tu cara tu cara cambia y eso mismo dicho por otra persona no va a pasar lo mismo y eso dicho en en esa parecida circunstancia por la misma persona tiene que contener infinidad de cosas de historias dentro tuyo para que hagan que vos puedas reaccionar de la manera orgánica que tenés que reaccionar no de la establecida sino la orgánica ¿el público lo nota? Miguel Ángel Solá los que vienen a la obra cinco, seis, siete veces sí porque les encanta eso pero nota aunque sea la primera vez tú cuando has visto ese giro no se mueve nada ni el aire se mueve están atornillados a la butaca y es fabuloso tenemos que irnos a un faro que es donde despedimos arrancamos en el mar nos despedimos en un faro me gustaría que me dijeras con quién te gustaría estar en un faro con Dios si existe con Dios ¿y de qué hablarías? no sé yo esa conversación es improvisada no yo le diría algunas cosas sobre lo que creo que está mal hecho aquí y seguramente me taparía la boca como debe tener unas ideas maravillosas sobre la vida pero sobre la vida claro hablaríamos sobre la vida va yo le preguntaría ¿y qué música sonaría? ¿qué canción sonaría estando en el faro con Dios? y yo pondría una de Jordana B pero él la quitaría al ratito y diría bueno bueno vamos a poner una música bueno claro de luna de Bucy que es mi favorita ¿la tocaba tu padre al piano claro de luna? mi padre mi padre era para matarlo mi padre a los 18 años supe después de haberme dado la llave de mi casa para que pudiera entrar y salir un día estaba por entrar y de repente escucho un piano pero además tenía una prima que aporreaba el piano pero tocaba bastante bien pero yo me la pasaba golpeando el piano para sacarle sonidos y cuando entré era mi papá tocando Chopin me dice tengo las manos muy duras hace mucho que no toco y me dejó helado de Dios ¿cómo puede ser este ser humano que en tanto tiempo no me haya dicho que tocaba el piano? esos misterios de la vida pero bueno eso me debe haber acelerado otro tipo de curiosidades por otro tipo de cosas mira Miguel Ángel Sola está sonando Chopin que es lo que tocaba tu padre en esta escena que acabas de relatar pero ¿qué te parece si nos despedimos con esa música con ese claro de luna que tú citabas al principio que cuando te he llevado al faro tú has pedido un claro de luna sí es esto ves esto es lo que no le perdono a Debussy Camille Claudel amante de Rodin durante muchos años fue la que le hizo los pies los dedos las manos los besos a Rodin y luego se enamoró de él y Camille terminó en nosocomio y la mantuvieron ahí como 30 años una locura y él no la sacó y es mi héroe es mi héroe porque esa música la puede tocar solo el héroe de alguien es una locura y bueno pero al enterarme de eso me dio una bronca Camille Claudel muchas gracias por asomarte con nosotros al faro buenas noches gracias a vos muy buenas noches la he pasado fantástico Camille Claudel